Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G Esta vez os traigo una aplicación, aplicación que tiene que estar en vuestros móviles sí o sí Es una aplicación muy útil que se llama Squid Y os va a servir para leer vuestras noticias favoritas según la categoría que elijáis Todo de una forma muy sencilla A mi es una aplicación que me encanta, la uso muchísimo Y bueno, yo me la he personalizado un poco para leer directamente las noticias que me gustan Por ejemplo, vamos a darle hacia atrás La noticia es destacada, esto es una cosa que no se puede cambiar Esto es una cosa general para que te enteres más o menos tocando todos los palos de lo que hay Luego tenemos un apartado de cine, deporte, entretenimiento, fútbol, humor, música, tecnología, videojuegos Bien, aquí podemos darle al simbolito de más y podemos poner muchísimas más opciones evidentemente Y podemos incluso seleccionar otras o bajar y subir la categoría para que aparezca antes o después Bien, ahora os explicaré un par de cositas, el por qué me gusta tanto Y bueno, aquí pone fuentes bloqueadas Bueno, primero, país, evidentemente España Si vosotros sois de otro país, pues ponéis el que queráis Le dais a fuentes bloqueadas por si no os gusta alguna fuente Y no sé, por ejemplo, a mí no me gustan las noticias del ABC Oye, pues pones el ABC y bloqueas, ¿vale? Te metes dentro del apartado del ABC y bloqueas las noticias Artículos guardados para leerlo más tarde, incluso sin conexión Si le damos a alertas nos puede avisar de cuando se publique algo Según en qué sección se ha publicado Y bueno, la usura de la aplicación es muy sencilla Tampoco es que tenga muchas opciones Ya os digo que con que personalicéis lo que es el home de la aplicación Pues directamente os va a encantar Bueno, cositas, vamos por ejemplo a meternos en una noticia Por ejemplo en esta de Chris Hesworth Vamos a meterla aquí Y aquí vamos a ver dos opciones Una en verla en tiempo real Como se aparecería, por ejemplo, la página de 30 minutos Con su publicidad y sus cosas Pero yo soy partidario de muchas veces de que no me moleste absolutamente nada Entonces le daríamos aquí arriba el librito Y se ve como en un formato como más limpio Un formato rollo ebook, ¿vale? Para poderlo leer con más tranquilidad Sin presiones, sin nada y sin que nada te moleste Bien, si vemos aquí abajo tenemos una bolita con el símbolo más Si le damos aquí podemos hacer varias cosas Uno, guardarlo como favorito para verlo luego Incluso sin conexión Aquí podemos cambiar incluso el tamaño del texto Que viene fenomenal Aquí, si le damos aquí Pone, ¿estás seguro que no deseas leer más artículos del 20 minutos? Podemos bloquear lo que es en sí la página Y aquí podemos compartir un artículo a donde queramos Muy sencillo, es que no tiene ningún misterio Evidentemente si le damos el logo nos va a mandar a Google Play O para que evaluemos la aplicación Que yo lo haría si te ha gustado Bien, una aplicación muy sencilla Ya os digo, tampoco me voy a enrollar mucho Porque yo cuando Ya sabéis que, bueno A día de hoy tenemos muchísimas redes sociales Tenemos por ejemplo Instagram, Facebook, Twitter Y cuando te quieres enterar de algo Pues directamente tienes que hacer como Un pequeño escaneo Entrar, oye Yo por ejemplo entro en 3D Juego En el Android Libre Entonces tengo que entrar en muchas zonas Para poder llegar a lo mejor a los artículos que me interesan Entonces cuando Estoy por ejemplo en la cama Que quiero leer cualquier cosa Si os quiero enterarme absolutamente de todo lo que ha pasado Pues me voy por ejemplo Oye, me voy al apartado de cine Y directamente pues Lo veo todo, ¿no? Entonces yo digo por ejemplo Mira, si Jon Snow y Daenerys Targaryen fueran Zeus No hay magistrales elecciones Tal y tal Y digo, me interesa la noticia O los hermanos rusos desvelan si Spiderman Lejos de casa afectó a la promoción de los Vengadores Endgame Entonces, oye Le doy a la noticia No me gusta como se ve en formato web Paso hacia el lado Y lo leo con más tranquilidad Y listo Así que ya os digo que es una aplicación súper útil Una aplicación que no había subido Una aplicación que tiene que estar en vuestros smartphones Si os gusta la actualidad Si os gusta leer noticias Y poco más, chicos Una aplicación que, bueno Ya os digo Yo desde que la conocí Yo soy mucho de rebuscar en el Google Play Y traer aplicaciones que verdaderamente merezcan la pena Cuando encuentro una Pues obviamente la testé un tiempo Dos semanitas más o menos Y cuando veo que realmente Pues mola bastante No ha tenido fallos Ni cuelgues ni nada Pues me digo Oye, pues la voy a subir al canal Esta aplicación la he probado en una tablet También en la Samsung Tab Que subí hace un vídeo Hace muchísimo tiempo Y funciona fenomenal Lo digo por si queréis instalarla en una tablet O en el móvil Que va espectacular Así que nada, chicos Espero que os haya gustado esta aplicación Una aplicación muy sencillita Para estar al día absolutamente De todas vuestras noticias favoritas Y nada Comentarme si os ha gustado la aplicación Dejarme, bueno, pues Un like si te ha gustado el vídeo Compartirlo a vuestros familiares Porque es una aplicación Que no encasilla a nadie Sino que directamente Pues puede tocar varios palos Y distintas categorías Por ejemplo A tu madre le gusta la cocina Las recetas Tiene páginas favoritas O lo que sea Pues directamente puede utilizar esta aplicación Tu hermano le gusta el fútbol Simplemente puede hacer lo mismo Tenéis una hermana Que le gusta el deporte El cine Todo Pues entonces No está encasillada la aplicación A una sola persona Sino que tiene bastante variedad Por el tema de las categorías que tiene Así que nada, chicos No me voy a enrollar más Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima